La vida es una experiencia única y extraordinaria, cargada de historias, costumbres, enseñanzas, cosas buenas y malas, y nuestro deber es buscar la forma de vivirla de la mejor manera sin hacer mal a nadie. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y te colme de bendiciones. Bienvenidos. El video de hoy, Refranes, Sabiduría Popular, parte 3. Bueno, si has venido siguiendo la serie de videos sobre refranes que he subido a mi canal, ya sabemos que un refrán es una frase de origen popular repetida tradicionalmente para expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Antes de continuar, te invito a que visites mi canal, veas mis videos y le des like o me gusta. Y si aún no estás suscrito a mi canal, pues aprovecha y suscríbete. Todo esto es muy importante para mí. Gracias. Aquí va un nuevo grupo de refranes. Cuando el río suena es porque piedra lleva. Se aplica cuando hay rumores o habladurías sobre algo que está pasando, pero que aún no se ha confirmado. Lo que por agua viene, por agua se va. Es usado cuando queremos resaltar que algo nos llegó muy fácil y sin esfuerzo logramos obtener buenos resultados. Pero asimismo, como no le damos el valor apropiado, fácilmente lo perdemos, lo dejamos ir. Ojos que no ven corazón que no siente. Cuando uno no ve lo que los demás están haciendo o lo que está pasando, no sufrimos o no sentimos nada, pues no estamos enterados de los acontecimientos. Amor de lejos, amor de pendejos. Este era usado cuando existía una relación amorosa, pero que por circunstancias de la vida tenían que mantener distanciados y no se podían ver frecuentemente. Se creía que esto se prestaba para que se enamoraran de otro. Hoy día la gente acostumbra decir, amor de lejos, felices los cuatro, en forma de burla. A buen entendedor, pocas palabras. Se utiliza cuando no es necesario entrar en explicaciones o detalles para que alguien entienda lo que queremos decir. Es como quitarle un pelo a un gato. Se utiliza cuando logramos obtener algo demasiado fácil, sin mayor esfuerzo. Tareas fáciles de realizar. Loro viejo no aprende a hablar. Se utiliza para burlarse de las personas que por su edad y su terquedad no se les facilita aprender algo nuevo o cambiar sus hábitos. La curiosidad mató al gato. Los gatos son animales muy curiosos y por eso constantemente arriesgan su vida. Asimismo nos puede pasar a nosotros si somos demasiado curiosos o entrometidos. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Cuando no están las personas de mayor jerarquía, jefes, padres o autoridades, se aprovecha para fomentar el desorden y no realizar las labores como debe ser. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Este se utiliza cuando somos conformistas y mantenemos aferrados a algo que ya conocemos, aunque no sea lo mejor, y no nos atrevemos a cambiarlo por temor a no obtener los resultados esperados. Espero te haya gustado este grupo de refranes y si aún no has visto los demás videos de refranes, te invito a hacerlo, así como te invito a que sigas visitando mi canal, viendo mis videos y apoyando mi trabajo. Si te gustó el video, espero tus comentarios y me gusta y te invito a suscribirte a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.